nuevamente que iniciamos otro vídeo ahora aquí la segunda parte de aquí en la colonia sacamil aquí vean el hospital policlínico vean es hermoso mural que han hecho y aquí la cancha número uno de la colonia sacamil la cancha recién engramada aún todavía no ha sido entregada a la población la fecha que hice este vídeo es el día el día jueves 10 de 10 de febrero del año 2022 y vean así se encuentra la la cancha de la colonia sacamil con su con su grama que es la grama que tenía antes el estadio jorge jorge el mágico gonzález aquí andamos recorriendo ahorita los los edificios 400 de la colonia sacamil y así se ve desde el desde lo alto estas colonias de acá bueno espero que te que te agrade el vídeo si así puedes demuestra melo dándole me gusta compartiendo el vídeo en sus redes sociales aquí recorriendo vean está la zona de la no acuerdo cómo se llama y creo que también se llama y así se ve los edificios 400 y una cancha de fútbol de futbolito rápido y al fondo se ve la 29 calle poniente que recorre la colonia sacamil y recorre también las algunas las principales calles de y sus tepeque y el fondo se ve también lo que es la montaña la el cerro de el carmen ubicado sobre la colonia un cantón que se llama y el carmen hay y aquí andamos ahorita por la por la san antonio se llama esta colonia de acá y vean ahí está su canchita su cachita engramada una cachita que hace bastante tiempo pasó en el olvido era como la cancha número uno toda por posta y la grama que tiene no es natural es artificial ahí la alcaldía la mandó a engramar con ayuda creo que del gobierno y así quedó vean que hoy qué bonita se ve desde él desde lo alto ahí estamos por la zona del plan del piso ahora estamos a la altura de él de la defensa de don juan los árboles también como te ven ahí en la en los techos y esta calle recta conecta con lo que es la zona de la de la santísima trinidad es una colonia que pertenece a yuxtepec que con un saludo para todas las personas que son de a yuxtepec y ven nuestro vídeo muchísimas gracias por apoyarnos y también quiero darle las gracias a todos porque el día domingo llegamos a los que a los 17 mil suscriptores muchísimas gracias todo es un esfuerzo que gracias a todos ustedes que se están suscribiendo al canal y bueno y también si eres nuevo suscríbete al canal y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros vídeos ve aquí viene la ruta 30 de aquí en esta colonia de allí de este pequeño y allá al fondo del volcán chinchotepec vean cómo se mira al hallar y el cerro de san jacinto un poquito más que elevar un poquito más el tron se lograría ver lo que es la el lago de hilopango la muerte y pronto también vamos a sobrevolar ahí las islas del lago y vean cómo se ven los cerros al fondo y las diferentes colonias que hay acá los nombres sinceramente no los recuerdo no recuerdo cómo se llaman acá la los nombres de estas colonias y aquí estábamos enfocando a lo que es la iglesia y allá el volcán de san salvador bueno estamos conociendo el salvador 503 espero que te guste nuestro vídeo nuestro contenido hacemos vídeos en dron y también en vídeos a bordo de la bicicleta con nuestra cámara gopro en esta calle que está aquí conecta con lo que es el centro de mexicanos y vean cómo cómo se ve a pesar que el día jueves vean cómo se miran las calles algo solas pero el mayor tráfico se encuentra más adelante más está como son calles secundarias en las calles principales donde está toda la mayoría de tráfico y así ahorita vamos sobrevolando los edificios magisterial ahí se ve la empresa meller y estos son los edificios magisterial aquí en en la colonia de zacamil nuevamente ya llegamos a la colonia de zacamil y aquí la la zona de los de los atlanta no perdón de las tantas perdón es en la zona de los álamos ya se ve la cancha número uno y el hospital y ahorita que andamos recorriendo vamos a la altura de del centro escolar república del perú y la subdelegación de mexicanos vean cómo se aprecia desde lo alto de la hermosa vista ahí se logran en los edificios del hoyo es esos edificios que están ahí estas son las bartolinas de aquí de la subdelegación para que me preguntaban cómo se veía si los aquí se ve los edificios de aquí que están por el hoyo vean cómo se miran estos son los primeros edificios que están aquí de la colonia de la colonia de zacamil y es conocida por la cantidad de edificios que hay acá y la comunidad sanjosé es la que se logra ver por ahí están estos carros él se llama comunidad sanjosé aquí sólo una vez en mi vida he caminado por estas calles pero que ahí no no las conozco bien vean qué bonitas se miran esas casas pero no creo que sea en edificios y a esta de aquí es la colonia como la calle alirio cornejo es la que venimos a salir ahorita donde van los vehículos en una colonia una residencial privada y al fondo se ve también lo que es la comunidad la fosa una comunidad que está en san salvador por la universidad más más que todo frente de la universidad nacional estas casas que se ven ahorita acá es en la de la comunidad la fosa y aquí estamos apreciando también lo que es el polideportivo de la universidad nacional del salvador y aquí la universitaria norte en esa calle aquí hace como unos cinco años hicieron una bóveda que no se quiera se miraba bien más lo que el barranco que había ahí y vean la cancha de fútbol aquí jugaba el equipo de la unión de la universidad nacional equipo que por motivos económicos de esa parte descendió a creo que ni ya ni está ni en primera ni en segunda y allá también se ve lo que lo que no se llama el ricaldones pero se me olvidan los nombres de los lugares donde donde andan donde ando grabando y aquí nuevamente ingresamos a lo que es la esta es la colonia la comunidad flor blanca y los edificios 50 y 70 son los que vamos a pasar por ahí y esta es la 29 calle poniente hace ver lo que es el centro el mercado de la colonia sacamil y es una gran cantidad de edificios que hay acá así es conocido como les digo anteriormente es conocido acá por lo que hacemos por ese montón de edificios que hoy que hay aquí estos son los edificios 70 ya están los edificios esta es la comunidad los próceres la que se ve acá por donde van los árboles la que está la que ya no se va viendo y aquí los edificios 100 o 90 creo no me acuerdo creo que son los edificios 90 y aquí en la escuela del centro escolar república oriental del uruguay cuando mexicanos se vuelven sus fiestas patronales uno va a tener a donde poner las ruedas porque la cancha número uno era donde ocupaban ellos para instalar los juegos mecánicos ahí se ve la inán la escuela república oriental del uruguay vea allá se ve la cancha número número 2 y número 3 y los edificios los edificios 400 nuevamente aquí nos dirigimos hacia el ministario aquí en la colonia sacamil también hay un ministario que es de béisbol creo que no sé si lo administra el lindex o es o es privado y aquí el parqueo del hospital vean tanto vehículo que me imagino que la alcaldía este terreno le va a tocar agarrar para hacer la fiesta para conocer a las fiestas patronales ve así se ve y aquí los edificios con tuples no me acuerdo si somos tú pero edificios de limpiar son los que están aquí estos rojos que se ven y hay más para allá de esos edificios pequeños donde donde dos niveles y aquí llegamos al al estadio al ministario de béisbol que tiene aquí el aquí en la colonia sacamil vea también el grama natural ya tiene su bueno tiene varios años desde que era niño ya estaba este ministario y aquí hay un predio un predio baldillo una parte lo ocupan de parqueo ya casi finalizando este vídeo esperando que nuevamente esperando que haya sido desagrado y si estás aquí es porque te ha gustado el vídeo el recorrido nuevamente recorriendo el vídeo por la colonia sacamil ayuxtepeque y parte de la universidad nacional es una pequeña parte aún estoy pendiente con ir a hacer un buen recorrido ahí a la ahí a la universidad y aquí vamos y aquí andamos aquí andamos recorriendo vean qué chulada de vista como se ve aquí estamos dando aquí andamos recorriendo vea se ve el hospital el hospital de la colonia es bien conocido es hospital vean aquí las canchas y aquí la cancha de la nueva que está haciendo en gramada la cancha número 1 es la más conocida porque tiene es reglamentaria tiene lo que tiene las canchas de los estadios vean allá se ven el cubo también en el gimnasio de la corte el gimnasio que hoy a veces el injuve el mercado aquí se logra ver también el mercado vea y los edificios vean cómo se ve allí nosotros estamos acá donde están estos juegos allí donde están donde están trabajando todavía aparte de allí están haciendo los trabajos vean cómo se ve y si vean en la calle la calle está camino de ley para 10 mesuridad tienen que le den maya los vídeos y ahí se ve el centro comercial los comerciales como son conocidos aquí estamos bajando aquí estamos bajando ya nuestro drone aquí nosotros estamos aquí bueno y muchísimas gracias nuevamente les agradezco por haber llegado a los 17 mil suscriptores el día domingo llegamos a esa a esa cantidad poco a poco hemos ido creciendo el mes mes pasado fue un mes con muchos suscriptores igual que es de aquí nuevamente el mural vean qué bonito se aprecia y están la maquinaria aún trabajando en el siguiente vídeo se viene del centro de san salvador mostrando cómo se ve la ya demolieron la biblioteca nacional y sobrevolando lo que es san jacinto y la zona de la candelaria y y en la calle y la y la y la zona del modelo y aquí vamos a hacer un breve recorrido sobre la grama del estadio vean cómo se ve la grama a baja altura el dron como se ve ahí y así andamos recorriendo bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscribirte al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta compartir el vídeo en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora desde la colonia saca miel sobrevolando en el día jueves como siempre les digo que estará hasta el próximo vídeo muchísimas gracias ahí estamos